Hola muy buenas a todos chavales estoy aquí en otro capítulo del lender y esta vez se desarrolla se llama claustrofobia y se desarrolla como una especie de laberinto así con matas y plantas y cosas por ahí y nada vamos a ver qué nos depara esta pequeña historia aquí llevamos un chico por lo que hemos podido oír al principio y ha dicho algo pero como mi inglés no es muy bueno pues como que no me entero como podemos ver seguimos teniendo la las bengalas estas para saber por dónde hemos echado y la verdad que sí que es bastante claustrofóbico el el mapa aquí el lender en cuanto nos persiga prácticamente estamos vendidos vamos a ver no no me atrevo a ir hacia hacia el centro pero bueno vamos a echarle cojones y vamos para allá una caseta que no avanza mi persona ahora me ha enganchado con el barrote y vamos a ver lo que hay que buscar porque no lo he leído y esto es muy grande de momento no lo he encontrado nada tampoco la mosca del capullo del juego vale son llaves vale vale sí hay que buscar 10 llaves para poder salir del del asunto este y nada vamos a ver cuánto aguantamos estoy demasiado vendido joder es que aquí se va a ver enseguida el elende madre mía encima el fondo oscuro me cago en 10 pero no te pares chacho no te pares hostia mierda me he pegado un susto diría que era eso blanco vale aquí a mí aquí hay otra llave no pues voy no está vamos a dejar por aquí una una bengala vámonos por aquí porque si no vale dejo aquí otra bengala aquí un callejón sin salida sigámonos por aquí y que no esté al girar que no esté al girar vale perfecto aquí de allí que es parece una estatua no oh mierda coño no te pares a respirar hombre que me he pegado unos sustos que que pa que vale no no está me creía que haya una mesa que raro aún no lo he visto vale estoy rodeando otra vez esta es la parte del principio voy a ir dejando venga hay mierda joder los putos tambores sonando madre de dios pues si es que aquí te pierdes volado esto ni con ni con bengala joder a ver si hay por aquí algo no no sé yo cuánto tardará en encontrarme pero lo que viene siendo encontrar los objetos en este es bastante complicado vale no está aquí voy a coger otra llave vale ya tenemos tres y la música se pone más chunga cada vez a ver nada 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 por aquí hostia a traer a traer a traer a mierda ahora ya ahora ya si que si que la hemos liado a tirar una a ver esta zona creo que está limpia vamos a ir por prefiero ir por aquí la verdad que hay más más sitios para correr aquí no no he tirado en gala no hostia es que no no sale tampoco ahora aquí te he ido otra en gala vale por allí ya he ido y por aquí también vamos por el centro vale por aquí también he ido por aquí también he ido lo que no sé yo es vamos a ver aquí estoy es que aquí estoy vendido caída del frame considerable eso es que el elende está cerca porque no sé si sabréis la historia pero los los aparatos eléctricos fallan cuando el elende está cerca y mi ordenador está fallando hostia vale la puerta está en la puerta eso es lo que hay que abrir vaya que claro me queda sin bengalas creo si vale creo que por aquí no he buscado aún vale no por aquí por aquí creo que no he buscado no si aquí creo que sí espérate ya mira ah mira hostia otro tibuto a a a youtuber famoso y una cara ahí de tendría que haber aquí logro en este juego de de encontrar asteres o algo vale por aquí no he ido está ya revisado porque aquí no nada más que está el corcho ese y poco más mira ahí hay otra llave ve a ver si por aquí hay alguna más pero vamos ahí hay otra llave ven aquí llavecita otra más ahí vamos a cinco extraña sensación de mirar hacia atrás cuando cuando hay música de tensión vale por ahí por aquí hemos ido ya por aquí he ido ya eso sí como el Slender tenga que buscarme aquí yo yo le deseo suerte va a tener que echarle cojones porque no no te pares hombre no te pares hombre de dios si es que por aquí creo que he ido ya por aquí he ido ya así es que esto es una locura este mapa es una locura vale ahí está la bengala que he tirado por lo tanto por esta zona está limpia se supone si esta zona está limpia hostia hostia que está oh puta cago en 10 tenía brazos por qué tenía brazos ah mierda no te peces ahora hombre aquí tiene que haber algo digo yo qué coño me va ahora lento hostia está persiguiéndome ya la estatua la estatua afuera afuera hostia hostia corre te mapa una locura vale ahí la llave ya la he cogido hostia madre mía madre mía madre mía no mierda mierda no 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 ya hostia que ha pasado no me ha querido coger y nada el endel no aparece y joder, si es que esto es imposible si es que es muy difícil encontrar aquí las llaves a ver que no me lo encuentre de frente, por favor vale por aquí, no vale, vale, yo creo que lo he perdido vamos a seguir buscando, ostia puto me cago en 10 que susto me ha dado, chaval pues nada chicos hasta aquí otro capítulo del endel ya sabéis, like, favorito suscribíos si os gusta y hasta la siguiente y Gracias por ver el video.